En México, 43.6% de la población vive en condiciones de pobreza, lo que nos indica que 4 de cada 10 mexicanos vive esta situación. Joinfluyo acudió a lo que aproximadamente hace 23 años era un terreno baldío, y ahora, debido a las condiciones de pobreza que vive el país, es un prédio en el que más de 20 familias con aproximadamente 5 o 6 habitantes residen. Con el paso de los años, familias se han marchado persiguiendo el sueño de salir adelante, mientras que otras tantas han llegado para tal vez no salir nunca. Me encuentro aquí con Asunción Francisco, quien es una de las habitantes de esta zona, y quien viene también a las pláticas que organizan las hermanas. ¿Nos podría por favor comentar, señora Asunción, cómo es que usted llegó a vivir aquí, por favor? Sí, no sé qué año que yo le metí aquí, pero ya íbamos como más o menos, como 12 años o 13 años. Ok, y señora Asunción, ¿me podría también platicar? Bueno, ¿cuál es qué situación usted llegó a vivir aquí? Este, ¿sabes qué? Como no tenemos dónde vamos a vivir, es un acampamento que dieron aquí, pero me separamos nosotros. Ok, bueno, y también me gustaría saber, ¿usted vive aquí solo usted? ¿Vive tal vez con su hijo, con su familia? Mi hija, mi hija, mi hijo, yo vivo bien con mis hijas, con mi... todo con mi familia. Como en todo lugar, los problemas, la violencia extrema y la decadencia se han hecho presentes, marcando la vida de hombres, mujeres, jóvenes y niños. Como es el caso de Daniel, quien es un adolescente de 15 años que no asiste a la escuela y tampoco trabaja, explica que para pasar el rato se dedica a jugar front-on con otros jóvenes en la misma situación, exponiéndose a los peligros de la calle. En este recinto, los pequeños de entre 4 y 10 años abundan, llegando casi a ser 40. Según datos del Coneval, existen altas probabilidades de que la forma de vida de los más de 20 millones de niños que viven en pobreza se vuelva definitiva. Además, es posible que debido a la violencia extrema a la que son expuestos niños y jóvenes, queden consecuencias negativas que puedan ser irreversibles. Sin embargo, grupos de voluntarios como los Padres Misioneros de la Caridad acuden semana tras semana a este recinto para poder brindarle a estas personas momentos espirituales de convivencia y ayuda material que los puedan motivar a resistir esta difícil realidad. Entre los voluntarios se encuentran sacerdotes, hermanas misioneras y ciudadanos, como tú y como yo, que dan su tiempo, acompañamiento y recursos al que lo necesitan. Como es el caso del Señor Bernard. Se intercede mucho por Él, por todas estas personas que, pues, viven mal aquí, la verdad. Pero le traemos la luz de Jesús, le traemos a Jesús aquí por medio de las hermanas, los padres misioneros. El predio, láminas, ustedes, láminas. Luego, luego la palabra lo dice que, pues, mucha pobreza aquí. Me podría, por favor, comentar, ¿hace cuánto es que usted viene aquí? Tengo cinco años viniendo ya. Me podría decir, ¿cómo lo llena usted y qué le hace sentir? ¿Cómo es esa riqueza en usted el venir aquí, el traerles un poco de, compartirles un poco de su vida y de su tiempo a estas personas, por favor? Pues yo me siento contento con venir a poner todo para que se haga la Hora Santa. Yo me siento muy bien para, igual, a preparar todo para las misas, esperar al sacerdote que llegue. Eso me motiva mucho para seguir adelante. Según la ONU, nos encontramos en el nivel 77 de desarrollo humano, de los 188 países analizados. Lograr el cambio está en todos. Y puedes apoyar al voluntariado de los misioneros de la caridad, acudiendo al Centro de Evangelización Padre Joseph Blankford, ubicado en Calle Industria Nº 1, Colonia Tepeyac, Insurgentes, Gustavo A. Madero, o bien comunicándote al teléfono 55 86 62 06 44. Los padres misioneros de la caridad nacen con la fuerte influencia de Madre Teresa de Calcuta, quien dedicó su vida a ayudar al necesitado. Su filosofía es buscar al enfermo, al pobre y al hambriento, para curar así sus heridas por medio de Dios. Su principal actividad se encuentra en hospitales, prisiones, comedores comunitarios, refugios, los barrios más pobres y en la calle. La pobreza en México es permanente y aún falta mucho camino por recorrer, por lo que no podemos vivir en la indiferencia. Para ello influyó Carla Martel y Juan Ayala.